¿Alguna vez te preguntaste cómo sería Halo en una versión anime? ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería una batalla entre el jefe maestro y Goku? ¿Alguna vez quisiste ver a Cortana y el jefe maestro en un hentai? Bueno, al menos esas dos últimas opciones seguirán siendo un misterio para ti. Lo que sí veremos el día de hoy es esa ocasión en la que 343, cuando apenas era un estudio nuevo por allá del año 2010, junto a muchos estudios de anime lanzaron 8 episodios de esta miniserie. Halo como nunca lo habíamos imaginado ver, en modo kawaii. Hablamos de Halo Legends. Y bueno, sin más tiempo que perder, quédate conmigo por los próximos 12 a 15 minutos en donde nos transformaremos en otakus y aprenderemos el antiguo arte de no bañarnos durante meses. ¡Vamos allá! Pero, primero que nada, tres cositas a destacar. Primero, Halo Legends tiene un formato episodico, pero sin continuidad. Es decir, lo que puede estar pasando en este episodio ya no será continuado en el siguiente, porque los episodios, a pesar de ser de entre 10 a 20 minutos, son autoconclusivos, exceptuando los dos primeros episodios. Segundo. Al ser diferentes estudios de animación, obviamente manejan diferentes estilos artísticos. Esto se me hace muy interesante, y pues obviamente hay estilos que te gustarán más y otros que te gustarán menos, pero te advierto esto para que no vayas a estar diciendo después, es que tiene mala animación. La animación y el estilo de arte son cosas distintas, no seas como esos tontos de internet. Y el tercero es que obviamente se toman libertades creativas respecto al lore del juego. Entonces, dejando esto claro, no me pondré a contarles qué diferencias hay entre los episodios y el lore de los juegos y los libros. Solamente valoraremos al anime y lo que nos quiere contar. Bueno, el primer episodio se titula Orígenes Parte 1. En este episodio podemos ver una continuación al final de Halo 3, puesto que tenemos a la Forward Underdown y dentro de ella el jefe duerme, mientras Cortana tiene un monólogo interno sobre los orígenes de la humanidad y de todas las otras especies de la galaxia. Es interesante ver algunas cosas que ya sabíamos sobre los orígenes de los Foreruners, pero ahora de manera más gráfica. Obviamente lo más interesante del episodio es ver este enfrentamiento entre los Foreruners y el Flood, y de cómo estos se vieron obligados a construir estas super armas en forma de anillos para poder erradicar a este parásito. El episodio concluye con la restauración de las especies después de usar los anillos por primera vez. Este episodio tiene un estilo más caricaturesco respecto a los otros que veremos después, pero es bastante agradable a la vista. Dura más o menos unos 12 a 15 minutos, pero lo aprovechan muy bien para ponernos en contexto, y además de llevarnos a varios lugares diferentes del universo de Halo. Mi parte favorita del episodio es cuando podemos ver a las versiones primitivas de los humanos, o los miembros del Covenant antes de unirse y formar su imperio militar. El siguiente episodio se titula Orígenes Parte 2. Este episodio continúa con la narración de Cortana sobre la evolución del hombre, de cómo éste a lo largo de su historia ha tenido hambre de dos cosas, apoderarse de nuevas tierras y la guerra. Esto en parte hace que el humano se sienta con la necesidad de ir más allá del planeta Tierra, y que quiera colonizar nuevos planetas. Y pues sabemos que en el universo de Halo esto llega a pasar, nuevos planetas son habitados, y esto trae épocas de paz para la humanidad. Pero Cortana menciona que esto no era suficiente para los humanos, entonces un antiguo deseo de guerra regresa hacia ellos. Nace la insurrección, luego los humanos se unen por un mal mayor que es el Covenant, luego pasan los eventos de Halo 3, y bueno, un episodio muy completo a pesar de durar tan solo 11 minutos. Este tiene un estilo más maduro si se le quiere decir así, el estilo de arte es más realista entre comillas. Y como dato curioso tenemos un vistazo a Tobias Chau, y también a Wallace Hujikawa, que lideraron la creación del motor deslí espacial en el universo de Halo, ya saben, ese artefacto que ayuda a los humanos a poder viajar por esos portales dimensionales a una hipervelocidad. Otro detalle a notar es que Cortana ya muestra signos de su rampancia, que luego veríamos en Halo 4. El siguiente episodio se titula El Duelo. Este es el que más le chocó a los fans de Halo, tanto por su historia y por su estilo de arte. Su estilo de arte es muy interesante porque pareciera que todo es una pintura de acuarela. Y esto es a propósito, pues la historia que nos cuentan acá es la de un inquisidor, Falchabami, aquel que se negó a seguir la religión del Covenant y por eso se le acusó de herejía. Los profetas mandan a matar a su esposa y se enfrenta a un duelo a muerte con cuchillos con el asesino de esta. Fue por este lit que el rango de inquisidor pasó de ser algo glorioso, a un cargo que se le daba a aquellos anguili que habían fallado misiones importantes, y para alcanzar la divinidad tenían que hacer misiones suicidas para ser perdonados, que se yo, cosas fumadas de los profetas. Pero como les digo, algo que estuve leyendo en comentarios es que este episodio casi no gustó a la gente por su paralelismo con los samurái, y que todo se veía muy humano. De hecho de ahí radica su estilo de arte. Decían que tenía demasiadas japonesadas. Y en parte puedo estar de acuerdo. Pero para los que no sepan, la cultura de los anguili está fuertemente basada en el Japón feudal de nuestra vida real. Esto según Bungie. Y otra cosa es que en las terminales de Halo 2 Anniversary se confirma que estos eventos son canon. Y casi casi como pasaron en este episodio. Miren esto. Casi tomaron las escenas y las hicieron en las terminales. Lo único que me sigue chocando es ver a estas elites femeninas con cabello. Se me hace medio perturbador, pero bueno. Mi escena favorita es la del gron que mata al inquisidor. ¡Es un demonio! El siguiente episodio llamado Homecoming, de Regreso a Casa, y no estoy hablando de la película de Tom Holland, tiene un estilo de arte más convencional. Pero he de decir que ese es de mis episodios favoritos por lo que nos cuenta. Y es que nos pone en una situación muy curiosa. Daisy 023 tiene la oportunidad de escaparse antes de las aumentaciones del proyecto Spartan 2. Y esta decide ir a su casa, en donde nuevamente volvería a ver a su madre y a su padre. Pero para mala suerte de Daisy, ese clon que dejaron en su lugar cuando a ella la secuestraron, seguía con vida. Solo había quedado paralítica. Y ella obviamente entra en un dilema. La clona ahora es más Daisy que Daisy 023. Hay un momento en la que esta le llega a apuntar con un arma, supongo que para matarla y tomar su lugar. Pero pensándolo bien, esto tendría muchas implicaciones. Es decir, esta Daisy no es para nada parecida a la otra. Una fue criada de cierta forma y la otra de una manera diferente. Sería como tener a un extraño en casa. Daisy decide irse, meterse al programa Spartan. Y tiempo después, esta cae en combate defendiendo a unos marines que también perecen. Al final, el jefe maestro la ve tirada en el piso. Y como una muestra de humanidad, le cierra los ojos y le pone un pequeño oso de peluche que la clon de Daisy le había dado cuando ella había llegado a su casa. Sin duda es un buen episodio. El siguiente episodio también me gusta, pero porque no debes tomártelo en serio. Se llama El que no encaja. Y es un episodio nada canon. Como dato curioso, el estudio de animación de este fue Toei Animation. Que también hace los animes de Dragon Ball y One Piece. Y ya verán por qué les menciono esto. El episodio trata del Spartan 1337. Que un día el muy tonto se cae de un pelican. Este cae en un planeta medio raro donde hay nativos y además dinosaurios. Mientras tanto, en otro lado, un profeta prepara un experimento que según yo es un brood modificado o algo así. En fin, se llama Pluto. Por favor mencionen la L después de la P. Este estaba programado para matar al jefe maestro. Pero los brutos de los profetas no se dan cuenta de que este es el poderosísimo Spartan 1337. Y no se trata del jefe maestro virgen. Y así el Spartan junto a otros dos adolescentes genéricos de anime tienen su super batalla contra este mono espacial. Muy al estilo de Dragon Ball. Y todo concluye con una fragata abandonada en el planeta que al interior tiene una ia. A la que estos jóvenes se refieren a ella como mamá. Que manda al brut a un viaje deslispacial a quien sabe donde. Y ya al final cuando el Spartan iba a regresar de nuevo a la fragata. Un derodáctilo se lo roba y termina. Fin. El siguiente episodio se titula Prototipo. Y creo que es de los episodios con mejor animación y estilo de arte. Todo inicia en el planeta Algolis. En una reserva de armas de la UNSC que había sido mandada a ser destruida para que no cayera en manos del Covenant. Todos los marines están valiendo caca de vaca para ser sinceros. Y las oportunidades de los sobrevivientes parecen nulas. Pero entonces un sargento de los marines apodado Ghost. Que prácticamente en contra de sus órdenes roba un prototipo de exoesqueleto que estaba muy chido la neta. Usa este traje con armas pesadas, calibre 50, granadas de alto calibre, lanzacuetes, etc. Con el que logra acabar con una gran parte de los enemigos. Esto con el propósito de que los marines que están ahí logren evacuar. Este es herido de gravedad. Y cuando logra ver que la última nave logra salir del espacio. Este activa la autodestrucción. Que básicamente funciona como un tipo de arma nuclear. Lo que me gustó de este episodio es que esté muy enfocado en la acción. Que es de las mejores cosas que hace el anime. El siguiente episodio se llama La Niñera. Es también uno de mis favoritos. Un grupo de ODST es enviado a un planeta con el objetivo de asesinar a un profeta del Covenant. Pero pasa que el ODST que es francotirador es reemplazado por alguien más. Un Spartan. Que tendría la tarea de dar el tiro de gracia. De por sí que ya sabíamos que los ODST y los Spartan tenían cierta rivalidad. Esto hace que el egocentrismo del ODST lo mantenga enojado todo el viaje con el Spartan. Pasan por múltiples eventos para poder llegar a su objetivo. Y uno de esos es contra un Brut cacique que iba a asesinar a O'Brien. El ODST egocéntrico. Pero el Spartan lo defiende y aparentemente mata al Brut. Cuando el Spartan está a punto de dar el tiro. Este Brut aparece herido detrás del grupo. Y nuevamente el Spartan salva a O'Brien. Todo esto mientras el profeta está llegando en una nave. Y que va a ser la única oportunidad para dar ese tiro. Hieren al Spartan. Los ODST logran acabar con el Brut. Le quitan el casco al Spartan. Y ¡Oh sorpresa! Resulta que todo este tiempo era una waifu. Al estar herida le dice a O'Brien que dispara al profeta. Este logra su tiro satisfactoriamente. Pero lamentablemente la valiente Spartan perece en ese combate. Ahora esta Spartan se quedará en la memoria de O'Brien para siempre. Y ahora el último y creo que el episodio que la mayoría recuerda porque a diferencia de la animación tradicional en este usaban una animación 3D. Es el episodio del paquete. Este cuenta la aventura del jefe maestro junto a su equipo en una misión de infiltración y recuperación. Este paquete tan especial no es el de Jon en Halo Infinite. Es la bellísima Doctora Halsey que había sido raptada y estaba criogenizada al interior de una de las naves del Covenant. Pero antes de todo esto tenemos muchos momentos y cosas que se han quedado en la memoria de los fans de Halo. Como el momento de la burbuja y el equipo azul saliendo de ella. También a Fred, Kelly siendo más épicos que en Halo 5. Además de sentirse más unidos que en el ya mencionado juego. El uso de los booster frames que después todos pedirían que regresaran a alguno de los juegos de Halo. Y por supuesto el duelo de espadas entre este élite y el jefe maestro. Breve pero nos deja muy en claro que el jefe no tenía toda la experiencia con la que los vemos en los juegos actuales. Dejándonos así un final agridulce para el jefe. Pues perdió a dos miembros de su equipo. Y prometiéndose a sí mismo que debe mejorar en todos los sentidos. Muy a diferencia de Halo Nightfall. Por cierto tendrán un resumen de esta serie la próxima semana. Y también gustándome un poco más que Halo 4 Forward Unto Dawn. Halo Legends para mí es un producto bastante divertido de ver. Ahora que volví a ver la serie incluso entendí más cosas que por allá del año 2012 cuando lo vi por primera vez no había captado. Y fue mucho más disfrutable para mí. Dime tú, ¿qué piensas amiguito? ¿Te gusta Halo Legends? ¿Cuál es tu episodio favorito? Déjamelo todo allá abajo en los comentarios. Y bueno, sin nada más que decir. La IA más sofisticada de la Oni-chan se despide. Black Box que ahora va a bañarse. Fuera. Black Box que ahora va a bañarse. 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 Gracias por ver el video.